ROCKS STUDIOS El día que pretende tocar Mi vida debería acabar Mi mente está en lugar Donde muy pocos soportarían estar Todos quieren algo de mí Todos quieren algo de mí Antes de morir Música En bits El mundo disfrazado está Hipocresía y vanidad Tu más cara es un celular Pero por dentro vacío está Si nadie quiere algo a ti Y nadie quiere algo a ti ¡Qué triste tu fin! En este mundo miserable Vales por lo que tienes Y a quien puedas satisfacer Y acabas siendo cuestionable A los ojos inservibles de que deseas complacer Y tu lucha indomable Por la aceptación infame De quien nunca quiso entender Se va dorando aún más fuerte Que las moneditas y hablas Que solo espera verte caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!